La batalla por la paz, que ahí vamos avanzando. La batalla contra el crimen organizado, que también vamos avanzando. Y la batalla por la seguridad ciudadana. Robos como los que acabamos de presenciar, que afortunadamente lo que hicimos fue devolverle a sus legítimos dueños celulares, automóviles, motos, porque han sido producto de esta delincuencia que le causa tanta molestia y tanta inseguridad al ciudadano de a pie. Ahí tenemos unos programas muy importantes. Barranquilla ha sido en muchos sentidos, en muchos sectores, pionera. Barranquilla tiene hoy muchísimo, sobre lo cual sentirse muy orgullosa. La ciudad con menos desempleo, la ciudad que está progresando más de cualquier ciudad del país. Barranquilla es una ciudad que hace mucho tiempo no tiene secuestros, no tiene actos de terrorismo, no tiene actos de piratería. Pero sabemos que hay inseguridad, robos, robos de celulares, robos de automóviles, hurtos a los ciudadanos barranquilleros. Y por eso vamos a concentrarnos en ese freno. Y vamos a concentrarnos con nuevas estrategias. Hace algún tiempo nos propusimos con la alcaldesa que Barranquilla fuese la primera ciudad de todo el país de estar totalmente conectada con cámaras de televisión. Ya vamos con un 70% y esperamos conectar el 100%, porque eso es el uso de la tecnología para mejorar los resultados contra la inseguridad. Pero eso es un elemento. Con el ministro de Defensa y con el director de la Policía, los altos mandos y todo un equipo técnico, se viene desarrollando una estrategia para usar mucho mejor y con más eficacia la tecnología. Usando los celulares, estos que se están robando, precisamente utilizarlos contra los robos, podemos anunciar y denunciar a través del celular. Ya hay planes pilotos que hemos venido poniendo en marcha con mucha efectividad en ciudades como Soacha o como Medellín. Y eso lo vamos a articular todo para que todas las ciudades tengan esas aplicaciones y los ciudadanos puedan ser más proactivos, más partícipes en la lucha por su propia seguridad. Porque, como lo acabamos de presenciar, le pregunté a una señora que le habían robado su automóvil. Ahí está el automóvil que se habían robado. ¿Cómo fue que recuperaron? Y me dijo inmediatamente la colaboración de los taxistas, las redes de apoyo. Por eso qué bueno, alcaldesa, lo que acabamos de hacer. A ver, entregamos 100 avanteles a las redes de apoyo para darles más tecnología, más comunicación. Cuando se unen esas redes de apoyo, las comunidades, con las autoridades, los únicos que pierden son los delincuentes. Y eso es lo que vamos a estimular cada vez más. Vamos a traer aplicaciones fáciles de utilizar. Por ejemplo, el 123, el 123, hoy el 50% de las llamadas son llamadas que no tienen nada que ver con la seguridad o inclusive llamadas de los propios delincuentes tratando de enviar atención de las autoridades. Eso se va a corregir a través de una aplicación que se desarrolló en Soacha, que vamos a traer a Barranquilla y a otras ciudades del país para tener una respuesta mucho más rápida. Estamos inaugurando y fortaleciendo toda la presencia a través de los CAIs. Y esto que usted está haciendo, alcaldesa, qué bueno, recuperar los parques.